Babiet Checopar, gran parte de la pelea entre Rolando Barbaño y Marina Calabro tiene que ver con que ella le habría ocultado que iba a la Quinta de Olivo a ver a Javier Milei. Ahí radica el meollo de la cuestión. Aparte todo el mundo sabe que Javier Milei es proclive a las doncellas bellas. Yo la quiero mucho a Marina y si va a la Quinta Marina que no se queme y mucho menos si es como dicen que le van a ofrecer ser vocera, ese sería el final de la carrera de Marina. Deje la mañana para mi. Vos tenes que levantar a las 4. Vos no te gustan a las 4. Yo me he levantado a las 4. Te digo que muchos salen. En el programa de Johnny hablaron de vos. Si yo les contesté no escuchaste. Hablaron que venís invitando a comer y que nunca. Pero no escuchaste. Pero Johnny para que quiere que lo invite ya si tiene a Milei. Donde va a comer todos los domingos a la noche. Bueno. Para que va a invitar Babi pero que quiere que está más gordo. Pero no. Ya está. Pero vos hiciste la invitación. Hace unos años. A la mañana. No me importan. Ya como compañeros. Ahora tengo gente nueva. Invito a Nelson. Pero él va a comer todos los domingos a la quinta. Va con la mujer, los chicos. Con los chicos también. Familia. Hacen todo. Pobres pibos bro. Treybuk. Escuchan Opelano. Escuchame. La hija de Marina que es preadolescente. Divina. Ella la nombrada siempre tiene 14 de 14 años. No. La hija es sola. Qué paja ir ahí a escucharme. Ay qué japa. Dios mío. Son los amigos del poder. Bueno. Te digo que debe ser lindo conocer la quinta. Ah bueno. Le decían los boludos de los trolls. Que vos fuiste a la quinta cuando estaba. Yo fui dos veces a la quinta cuando estaba Macri. Una que me mostró. Son los trolls. Los famosos trolls. Sí. Donde se hacían las fiestas de Máximo. De la camporita. Con la chica de la camporita. Y otra a putearlo. Fui a putearlo. A ver si iba a ser candidato o no. Que no nos haga hablar el pedo. Porque estaba que voy. Que no voy. Porque lo que no sabe la gente. Y yo como Mauricio. Soy amigo. Y tengo una charla fluida. Y me da mucha bola cuando digo las cosas. Me da mucha bola. Pero no mucha bola a nivel presidente. Mucha bola a nivel amigo. Hay cosas que no ve. Y que yo que tengo mallecas. La veo. Pero no fui a chuparle las medias. Ni comí. Es más. Un café me dio. Que pasó Marcos Peña. Que se creía que era el rey de Capuljara. Y me saludó así. Con la mano floja. Y me saludó el café Mauricio. ¿Qué le creen? Yo no iba a la quinta a chupar el culo a nadie. Ni a bucar sobre. Estos chicos no van a bucar sobre. Pero digo yo. No iba a bucar sobre. Ni amistad. Ni que me den un registro para mi hija. Nada. Nada. Que se metan los políticos todos en el oro. Estos de punta. Tengo una información. A ver. Que lo voy a manejar en potencial. Pero me la confirman. Pero bueno. Gran parte de la pelea o separación entre Rolando Barbano y Marina Calabro. Tiene que ver con que ella le habría ocultado a él que iba a la quinta. En este sentido. A Barbano le llega la información. Y él es periodista político. Y él. Nada. Estoy saliendo yo. Por ejemplo. Con una persona que va un domingo a la quinta y no me lo cuenta. No. Además si tu pareja va a la quinta y no te lo cuenta. Pero chau. Ahí radica el meollo de la cuestión. Hay que contarse todo. Hay que contarse todo. Viste que babi que hablábamos acá ya lo que no nos cierra. ¿Por qué le tira el agradecimiento de Martín Fiel? Además sabemos muy bien que Miley. Sí. Es proclive a las doncelias bellas. Igual Barbano dijo que se había quebrado. Obvio. Eso es lo que dijo él a las cámaras. Que se quebró todo entre ellos. En el momento en que Marina contó al aire con Janina La Torre que estaban saliendo. No mentira. Bueno pero espera. Eso es chumelio. Lo dijo él. Escúchame. Es una manera de desviar de él. A mí me da mucho sentido. Para mí tiene mucho sentido que él como periodista. Que pone la cara en un programa como el de la nata. Yo lo quiero. Tampoco en un premio publicer. Pero yo lo quiero. Pará. Yo lo quiero. La quiero mucho a Marina. No sé. La quiero mucho a Marina. Si va a la quinta Marina. Que no se queme. Y mucho menos si es como dicen que le van a ofrecer ser vocera. Cuando el otro vaya. Tiene sentido si es así. Si no tiene sentido. Porque es el final de la carrera de Marina. Marina es una piba. Muy pre... Callate la boca. No le boludeces. Carina es muy preparada. Tiene un futuro brillante. Y si va de vocero termina tu carrera cuando termina tu carrera de vocero. Es que ella se lo habían ofrecido y dijo que no. Muy bien. Ella lo que dice es que tiene sentido la teoría que yo estoy contando. ¿Sabes qué pasa? Ella en la carrera no la hizo como ustedes. La hizo a los empujones. La piba que... Ojito. Ojito. La carrera la hizo sexualmente. No sabe... Ensociame. Ensociame con lo laburante que soy. No, estoy diciendo lo que dice él. Que tiene sentido. Bueno, pará. Le creo. Mirá, mirá, tía. La tía va a hablar. Pará que va a hablar del oráculo. Sí. Voy a contarte algo. Sí. La gente que llega a la edad de Maggie a estos lugares es porque hizo el camino que tiene que hacer. Muy bien. Ah, la defendemos, ¿no? Claro. Hay mucha gente que vos sabés... Que a los 20 esas son conductoras. ¿Sabes qué te pasa vos? Pará, cállate. Estás echada vos y Maggie. A mí no se me discute. Vos porque querés que sea medio gatienzo. Quiero decir una cosa, en serio. Si algo admiro de Maggie, es lo laburante que es y lo corregue. Mucha capacidad de trabajo. Además, gran compañera. Corre todo el día, Babi. ¿Eh? Se peina, se viste y se maquilla con el colectivo. El colectivo le presta el espejo para que se maquille. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Le está sacando el amor. No, pero es la verdad, no. Pero igualmente tiene buena carga porque es respetada. Porque acá, puede llegar a lo que no puede ser permanecer si sos todo. Esa verdad. Y no estaría en esta mesa conmigo. Además, no me gusta la gente por la ventana. O cuando te ponen... Bueno, diablo. O cuando te ponen... O cuando te ponen... O cuando te ponen gente. Te dice, a ver... ¿Te acuerdas vos? No, hombre. Te doy... Te doy... Te doy... Te doy... ¿Cómo te llamaba este... El boludete que estaba director en C5N? Pablo Mármol. Paco Mármol. Paco, Paco. Paco Mármol. Gallego. Se comentaba que era muy amigo de Daniela Ballester. Sí. Ex gran hermano. Yo había puesto la mesa de 11 puntos que me la habían dejado en esos cambios pelotudos que hacían en 19 y seguíamos subiendo. Entonces nos llama Paco Mármol un día y nos dice... Bueno, porque... Los querías estaban todos. Belén, ella, todo. Y digo, nos va a felicitar. Claro. Bueno, quería decirles que a partir de la fecha, Danielita Ballester va a estar a cargo de la parte periodística del programa. Ustedes, entre ustedes. Estaba Javier Díaz, pero se acoge Javier. Ustedes si queréis decir que se van a lavar el culo en una laguna, díganlo. Pero ahí ya la respetan porque la periodista... Claro. La pusieron. La sentaron ahí. Bueno, está bien. Tenían todo el poder de indarlo. Tenían todo el poder de indarlo, ¿no? Y ellos tenían sus... ¿Qué? Quisnerista, Daniela, hasta la médula. Entonces, primer programa. Le digo, ¿cuánto está el dólar en Pekín? Vení, mamita. Y andaba con un cuadernito con resorte. A ver... Ah, no sabés, bueno, ni para recordar. Al rato... ¿Qué pasó con Putin? A ver, espera. Ahí ya venía a bajar línea. Claro. A ver, listo. Tercer día renuncio. La política internacional, cero. Tercer día renuncio. Ayer me quedé con algo. Yo siempre observo tanto. Que una carrera le hicieron con Maru. Cuando yo te dije, miren, eso. Para laburar. Como decían que rompe bolas. Y en este ambiente, yo tengo 40 años de trabajo. Y yo he echado, gente. No he echado. Se han ido. Si no, te pueden seguir al ritmo. Pero yo con mediocres no trabajo. Yo puedo aceptar que una persona no sepa y la ayudo. No puedo aceptar que se crea que sabe. Detesto lo boludo que se creen que saben. Y porque... Yo tampoco sé. Porque tengo media hora de micrófono. No, disculpame. O, mire, me cortaste la editorial. Con la editorial me cortaste lo que iba a decir. O cuando te dicen... La gente me llama para decir que bien que el papi esté al lado tuyo. No. Volví de ese conmigo o no. Me costó mucho estar como vos. Me costó mucho esta carrera vos. Ni hablar. Para regalarla, ¿no? Uno la regala, la cuida. Entonces, ayer, cuando yo te dije eso... Lo digo todo al aire. Viste que yo termino de probar. No hablo con nadie. Me voy. Yo termino de probar. Me voy. Pero todo se lo digo al aire porque la gente se da cuenta de las cosas. Entonces, hay que ser honesto. Yo amo a mis compañeros y doy la vida por todos. De hecho, yo... Esta... Puedes hablar hoy. Me sacaron el bozal. Cuando algún compañero está con problemas, ni sabe que llamo yo. Que voy yo a hablar. Pero, en el micrófono, hay que saber hacer las cosas. El día que yo me muera, usted va a quedar laburando y van a tener que hacer radio. Y van a conducir un programa. Van a hacer estrella, figuras. Y tienen que aprender. Es eso. Por eso... Hablaste, ¿no? ¿Ya? ¿Qué? Sí. Ah, listo. Pero no quería decirles esto al aire. Porque la gente también tiene que saber cómo laburamos nosotros. Porque hay muchos que se van y dicen... No, me agredía. O sea, me maltrataba. No, no. ¿Lagura bien? Yo no te maltraba, no te agredo, viste. No, 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 no te jodo. Pero si labura mal. Y esto pasó. Me sacaron a Javier Díaz, que es mi mano derecha siempre. Y la pusieron a... La pusieron a... A esta chica. Claro. Y así que... A eso no se hace. ¿Y después volvió Javi o no? No, no volvió Javi. Vino acá a dirigir esta radio. A comerse lo peor del mundo. Que fue poner la cara por los estafadores que estaban. Con los compañeros. Y Javi quedó medio mal visto cuando es un santo. Y bueno, tuvo que hacer un laburo de mierda. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A vos no hay nada que te venga bien, eh. Igualmente, quería recordar a Javier que lo quiero mucho. Y también quiero recordar a Río Uruguay seguro. que presenta... Río Uruguay... ナ impailón. Río Uruguay. La misión de María. Río Uruguay... con síndrome de Cherni y de Fuegos. Río Uruguay.